Aquí, un homo sapiens anatómicamente moderno con el encéfalo altamente desarrollado, estructuras lingüísticas complejas y una estrecha relación con su dispositivo móvil. Hoy la conoceremos a través de las historias de su celu... Creo que ya no. Ella es un homo sapiens anatómicamente moderno y hoy la conoceremos sin su celular. Lo primero que hace Lily, como la llamaremos, es reconocer el lugar, darse un tiempo para caminar sin rumbo, perderse en el extenso paraje. Esperemos que se acuerde que no tiene GPS. Otra actividad común entre los homo sapiens anatómicamente modernos es hacer picnics, retratar sus alimentos y compartirlos a través de sus plataformas digitales para generar admiración o envidia entre sus pares. Hoy, solo puede comerlos. Lo sentimos, Lily. Es momento de una pausa. Lo bueno de no tener un dispositivo móvil las 24 horas es que Lily puede tomarse un tiempo para disfrutar de los sonidos de la naturaleza. Esperemos que la naturaleza no termine disfrutándole a ella. Después de escapar y llegar a una zona segura, Lily, nuestra protagonista, decide descansar. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que tumbándose en la hierba con la cara al sol? ¡Cuidado con las gaviotas! Al final de un día lleno de emociones trepidantes, parece que Lily ha aprendido a convivir con la naturaleza, hacer gala de sus instintos de supervivencia, conectar con su yo más libre y sentirse plenamente feliz. Lástima que en sus redes nadie la vio.